La manera que hace rato no tiene jabón porque... Sí, perdió el turco, así termina la semana perdiendo el turco. ¿Listos? ¿Preparados? Tiempo. Vamos, turco. La mano turco arriba. Después de turco. 10 segundos. Abajo, abajo. No, turco. Él quiere poner reglas. ¡Sangre y lujo! Abajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Opa! Ahí va. 30 segundos. 30 segundos. Llegás, eh. ¡Ah, ya! Dale. Dale, dale, 20 segundos. ¡Dale! 10 segundos. Más arriba la mano, turco. 10 segundos, turco. Nada más jugar al fútbol. Está terrible hoy el jaboncito, ¿eh? Lo ha mojado, lo ha mojado mucho. ¡Capo! Bien. ¿Qué te quedaba al fin, eh? No lo pudo hacer. Es el momento, entonces, ahora que lo haga nuestro invitado, que también por más parte del programa de Calamaro. Él va por el Morphi, Gioia, a lo de Calamaro. No llama, la viene porque es un amigo de toda la vida. Mirá. Es amigo, pero... Cobré la semana pasada. Es verdad, viene con el Morphi, mirá cómo le damos de Morphi en casa. Muy bien. Come bien, claro que viene para por él. Muy bien. Dale, vamos a jugarte, toca a vos. A ver si te podés ganar. Sumar 30 mil pesos a lo que ya ganaste. ¿Listos, preparados? Eh, pará. Tiempo. Ah, bueno. Dale. Así, y despacito. Bueno. Ya sabemos que no lo vamos a hacer, pero... No, dale, dale, dale. Podés llevarte 39 mil 500 pesos. Despacito, despacito. Va queriendo, eh. Delezalo, despacito. Despacito, despacito. Despacio, tenés tiempo. Despacio, despacio. ¡Bien! Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, queda tiempo. Lo pasa, yo no me agacho porque estoy acostumbrado a la bañera una vez me agaché. Agarrar el jabón. Ah, qué boludo. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos, que podés. No, no. Treinta segundos. Ah, está bien, eh. ¿Cuántos segundos? Te quedan veinte segundos. Listo. Es que a veces no lo subo en una hora, lo voy a subir en veinte segundos. El otro día lo hicieron en diez segundos. Ah, yo... Lo hice yo. Hay algunas cosas que las he hecho en diez segundos, pero eso, un día raro. Diez segundos. Ya está, listo. ¡Entrego! Se cansó. Se cansó, se cansó, no lo logró. Bueno, muchos éxitos, eh. En el programa vamos a estar perdidos a la pantalla de Canal 9 el domingo a la hora y media para ver la cocina de los calamaros. Gracias, José Luis. Gracias a ustedes. Te admiro de verdad, eh. Gracias, de verdad. Mandarle un beso a Beto. Se lo quiero mucho y él lo sabe. Y decirle que te haga un pedacito de un cassette mío. Lo sabe de cassette. Beto lo sabe de memoria todo. Sí, todos. Todos, todos los diálogos, todos los diálogos de las películas de él. Yo le digo, yo voy hoy. Vas ahí. Yo voy hoy. No, no. Ganaste 9.500 pesos. Gracias, chicos. Buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes acá en la pantalla de Canal 9.000.